HCH felicita a los cumpleaños de este día Sus padres y su hermanita saludan al príncipe de la casa, Osman David Cruz Te deseamos que Dios te bendiga, bebé, te queremos, felicidades Feliz cumpleaños, le deseamos a la mejor madre y abuela del mundo, Ernestina Núñez Por estar celebrando 84 años de edad Le deseamos que Dios la protege y la colme de bendiciones Y le dé muchos años más de vida de parte de su esposo, hijos, nietos, la queremos mucho Queremos felicitar a Lizardo Maradiaga Casco por estar de cumpleaños de parte de toda la familia Ávila Casco Te deseamos que Dios lo bendiga y le dé muchos años más, felicidades Le deseamos un feliz cumpleaños a Nisra Martínez Que Dios la bendiga y la pase súper bien el día de hoy De parte de Miguel Osorio, de parte de sus hermanos, sobrinos, te queremos mucho Un día como hoy nació esta hermosa y encantadora princesa Ella es la reina de la casa y se llama Sofía Monserrat Montoya Mairena La felicitamos de parte de sus padres, abuelos, tíos y primos y demás familiares Le deseamos que el divino creador le dé muchos años más de vida Que Dios la bendiga, te amamos Sofía Este saludo va hasta la colonia Villafranca Caterin Ordoñez, te felicitamos de parte de tu madre, hermanos, sobrinos Te deseamos que Dios te bendiga y te dé muchos años más, feliz cumpleaños De parte de sus padres y hermanos, felicitamos al pequeño de la casa, Ángel David Álvarez Castillo Por estar cumpliendo un año más de vida, le deseamos que Dios le dé muchos años más Y le conceda todos sus sueños y anhelos Este saludo va hasta la colonia Agua Blanca Queremos felicitar a la princesa Denise Rías por estar de cumpleaños Princesa que Dios te bendiga y te regale mil años más Llenos de salud y bendiciones y sobre todo mucha sabiduría Te amamos muñeca de parte de tu tía y de tu prima y también de tu hermanita Y de tus papitos, te deseamos un feliz cumpleaños Felicitamos a José Israel que hoy se encuentra de cumpleaños Le deseamos que Dios lo siga bendiciendo y le siga dando muchos años más De parte de su esposa, hijos y nietos lo amamos Felicidades le desean sus padres y hermanas en su cumpleaños A la hermosa niña Diana Elena Espino Hasta la colonia Nueva Capital Te deseamos que papito Dios te llene de muchas bendiciones Son los más sinceros deseos de toda tu familia En este día tan especial queremos felicitar a Randolfo Velásquez De parte de su esposa y toda su familia Te deseamos que Dios lo bendiga y siga cumpliendo muchos años más Que la pase de lo mejor el día de hoy que celebra su cumpleaños A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños HCH les desea un feliz cumpleaños